hola estaba yo checando el por qué el por qué por ejemplo en eeuu los coches cuando veo vídeos de coches que compran usados y todo dicen hay tiene poquísimo tiene 100 mil millas o tiene 200 mil millas esta camioneta le queda la mitad del tiempo todavía no y aquí en méxico no sé si no son coches como estos que son muy buenos los toyotas etcétera por ejemplo un peyote como de adelante híjole un peyote con 100 mil kilómetros ya es una bomba de tiempo verdad no sabemos cuánto les va a durar pero por qué en méxico no duran tanto los coches o no son tan comunes los coches con 200 300 mil kilómetros y en eeuu sea un coche con 100 mil millas que son 160 mil kilómetros son poquísimos kilómetros para ellos no entonces ahí investigando un poquito varias cosas importantes ahí las distancias son muy largas entonces es como manejar ciudad carretera casi no sus trayectos en eeuu siempre para ir al súper tienen que recorrer no sé siete millas para ir a trabajar tienen que recorrer 15 millas todos son muchos kilómetros muchas millas y otra cosa importante que haya este hay unos reports hay unas páginas inclusive que existen que saben todo acerca del coche si tuvo un choque este si tuvo desperfectos etcétera y entonces es más difícil que a los coches les bajen los kilometrajes como aquí en méxico que es muy fácil la mayoría de los revendedores le bajan los kilometrajes no porque nadie se pone a vender aquí de los revendedores un coche con 250 mil kilómetros si los tiene le ponen no sé 100 mil y te dicen hay este coche nada más tiene 100 mil kilómetros y como le dan su manita de gato pues uno hasta se la cree y allá pues está más difícil o la gente no acostumbra a bajar el kilometraje entonces quizá en méxico hay muchos coches que tienen muchos más kilómetros de los que nos dicen pero pues como le bajó el kilometraje el vendedor antes de no cuando lo vendió usado pues este por eso no aparecen con tantos kilómetros o no duran tanto los los coches y lo más importante en eeuu tiene una cultura de hacerle los servicios normalmente en agencia y todo pero si no hacerle periódicamente y así religiosamente los servicios entonces un coche ya lo hemos visto haciéndole su cambio de aceite y cambiándole sus bandas cuando llevan bandas etcétera a tiempo y demás pues los coches duran mucho 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 pero eso es la diferencia por eso allá duran más los coches que en méxico ustedes qué opinan cuéntenme saludos